La Fiscalía logró la desarticulación de una banda delincuencial conocida como Los Rojos 2. Esta estructura estaba dedicada al hurto de personas de la modalidad de costilleo en Transmilenio y es que nosotros nos encontramos precisamente en una de estas estaciones donde operaba esta estructura delincuencial acá en Ricaurte sobre la avenida NQS. Pues hay que decir que las autoridades lograron la captura de estas cinco personas que ya fueron dispuestas ante un juez de control de garantías para que adelante todo el proceso judicial en contra de estas personas. Vamos a hablar con los ciudadanos, ¿cómo se cuidan de esta modalidad de costilleo? Señora, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo se cuida usted de la modalidad de costilleo para evitar que usted sea víctima de un Transmilenio? ¿Qué cuidados tiene? Tener el bolso adelante. ¿Siempre lo carga en qué parte? Adelante, sí. Cuando van en el bus, en su celular, donde lo guarda. Perfecto. Muchísimas gracias. Vamos a aspirar a hablar con los ciudadanos. Señora, buenos días, ¿cómo está? Hola. ¿Cómo se cuida usted para evitar la modalidad de costilleo de pronto cuando se sube al Transmilenio y que no le vayan a quitar sus pertenencias a los delincuentes? Bueno, eso es una cosa que estamos muy bien por todos los problemas. Porque nosotros ahí estamos bien. Sí, cuando usted va a asesor en Transmilenio, su celular, sus objetos personales siempre los lleva a la vista. Sí, claro, porque entonces uno, cuando se engrumben a los, en todas las puertas, es ahí donde uno lo trae a la tapa. No hay que dar papaya, como dice. Es correcto. Perfecto, señor, muchísimas gracias. Pues mire, les comentamos, además de que estas personas pues deberán responder por los delitos de concierto para delincir y hurto agravado. Y las personas, como les decíamos, los cinco capturados, ustedes si están viendo unas imágenes precisamente de las personas que fueron capturadas, pues deberán responder ante un juez de control de garantías. Seguimos hablando con los ciudadanos. Señor, buenos días. Bueno, le vamos a escuchar las palabras, por supuesto, de la fiscalía, del director seccional de Bogotá, José Manuel Martínez, en mala versión que se refiere. Especialmente a los sectores donde esta estructura delincuencial estaba operando y estaba cometiendo estos hurtos a usuarios de Transmilenio en el sistema. Por esta razón, se conozco que estas personas, presuntamente, cometían las conductas delictivas en la Troncal del Sur, Avenida Carrera 30, Calle 13, Troncal de la Caracas y la Calle de Cima, al igual que en los portales de Udme y el Tunar. Estos cinco hombres serán presentados ante un juez con función de control de garantías, donde la fiscalía les formulará imputación por los delitos de concierto para delinquir y hurto agravado. Bien, pues hay que decir que estos objetos, como lo escuchaban, operaban en estas troncales de Transmilenio y en algunos portales. Y es que por esta razón, pues personal de Transmilenio hace presencia en las estaciones para entregar recomendaciones a los usuarios y que mantengan no solo el distanciamiento, sino también estén pendientes de sus objetos personales. Y así mismo, que si un bus va lleno, esperen el otro para poder ingresar y movilizarse de mejor manera. Para esto, pues deberán planear sus recorridos con anticipaciones.